Así que bueno compañeros, este ha sido el nuevo mapa de Benia de Ingua Chin Ya falta el capítulo en... Ah, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Miren chicos, algo hice Al activar la máquina de tinta se abrió todo esto Chicos, ¿what? Muy bien amigos míos, aquí estamos nuevamente en Mini World En el super canal de Degoboom Claro que sí, ¿dónde más? Quiero mínimo 7000 likes Quedamos en 7000 likes para siempre estar subiendo Mini World Una o dos veces, bueno dos veces por semana fijo A veces puede que suba tres Muchas gracias por su apoyo compas Muchas gracias por esos likes, por esos 7000 likes De todo mi cocoro se los agradezco chicos Y vamos a empezar el día de hoy a un mapa Que como pueden ver lo vieron en la miniatura En el título, en todas partes ¡Es él! ¡Es Bendy compas! El día de hoy jugaremos al juego de Bendy En Mini World Vamos a darle a empezar, he descargado el mapa Pero no lo he visto, no lo he visto en ningún momento Así que vamos a probarlo chicos Se llama Bendy and the Ink Machine Dice el capítulo número 1 Todavía el capítulo 2 está por construirse Así que vamos a darle a un jugador Y vamos a ver de qué se trata amigos Miren, está muy bien construido Está la escena del inicio Capítulo 2 en construcción Y aquí está la puerta de éxito entonces Miren, incluso tiene los colores Pero bueno, vamos a investigar aquí Miren, ¡es el Boris! Pero está... ¡Ja, ja! ¿Cómo lo hicieron? No sé a qué pedo Está como bien cagado el Boris ahí Y no sé, aquí no se ve mucho Que digamos Solo está ese póster Y aquí hay un Bendy O sea, hay Bendy por todas partes Y bueno, aquí habría que poner canción de Bendy Pero pues no pasa nada La canción que está igual es buena A ver, dice Art El departamento de arte, de teatro Bueno, aquí nos indicaban Para dónde estaban los lugares, ¿no? A ver, estas puertas Como que ni siquiera son puertas Parece que esto está como dibujado nada más Pero no se puede entrar Y a ver chicos Si en los cofres hay algún objeto, ¿no? O sea, ¿podremos pasarnos el juego Y habrá algún final? O simplemente está así como así el mapa Nada más chicos ¿Estará Bendy? ¿Podremos encontrar a Bendy aquí en Mini Wall? Pues puede ser que sí chicos Así que lo vamos a buscar Vamos a buscar a Bendy Y aquí está el escritorio Donde Joe y Drew Hacían todos los dibujos Bueno, Henry Hacía los dibujos de Bendy Y todas sus animaciones Aquí está el Bendy Sonriente chicos Está un poco cagado ese Bendy Pero no pasa nada No pasa nada amigos Un like, un like Para que dego siga jugando Bendy y Dimension No sean malos Ah miren, aquí está el baño En el cual nunca podemos entrar Ah miren, aquí sí podemos pasar ¿What? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo carajo puede pasar al baño? No lo sé Entré al baño aquí en Mini Wall Si en el juego original no se podía Pues aquí sí puedes Claro que sí Pero no puedo salir ahora No, no voy a poder salir chicos Parece que me acabo de buggear Es que se supone que no debería haber entrado Pero pues entré Y bueno, en el baño Pues no hay mucho que digamos Barra de objetos y embudos A ver, ¿cómo salgo ahora chicos? Pues ahí me quedé encerrado en el baño Por toda la vida chicos Bendy me está observando Mientras estoy haciendo popó Pues ahí está Hago pipí, popó Y Bendy me ve Bueno, ya he reseteado Porque pues no podía salir Y vamos a ver Aquí está ¿Dónde está la máquina de tinta? Tenemos que ver la máquina de tinta Y los objetos que se necesitan Para conseguir Pasarnos este capítulo ¿No? Miren, estas puertas dibujadas No funcionan entonces Pero estas se supone que sí Pero esto está sellado Ah no, ahí se abrió Ahí se abrió chicos Que no presionaba el botón correcto ¿Y aquí qué hay dentro? Cubo miniatura ¿Para qué va a servir eso chicos? Dice colocar una bolsa de suelo No sé qué significa No sé para qué será A ver compas Lo voy a poner acá Y a lo mejor lo podemos utilizar Para algo A ver, lo voy a poner aquí Ah, es un cubo nada más Pero no sirve de Ah, ya lo entiendo Esto a lo mejor hay que ponerlo Es como un disco Que puede servir Para la máquina de tinta Pues que ya no lo puedo volver a tomar Ya la he cagado Bueno, aquí hay otra puerta chicos Miren, aquí es donde podemos bajar La habitación oculta Y miren, aquí está el libro Ahí lo podemos tomar o no No, miren No lo podemos tomar Pero es el libro de Bendy Que nos ayuda Bueno, creo que son seis objetos Que hay que juntar para la máquina de Bendy Y ahí habría uno Y el otro que tomamos Ya tendríamos dos Aquí dice Peligro Mantente fuera Porque sí Aquí está La máquina de tinta compañeros Pero está todo muy oscuro A ver, acabo de presionar algo A lo mejor falta la batería Miren, cubo de miniatura Este es otro objeto Que podemos conseguir Podemos tomar Sí, ya he visto como tres objetos en total chicos Pero no mucho Solo puede tomar uno Bueno, le doy click a la palanca Pero no pasa nada compas No me puedo lanzar de aquí Para allá No, parece que no me puedo lanzar Pero bueno Vamos a seguir investigando El mapa de Bendy Está completamente bien hecho Y bien completado Muy parecido al original Al capítulo número uno Incluso actualizado Miren Creo que por aquí es donde deberíamos Colectar todos los objetos Aquí es donde tenemos que poner los objetos Miren, ahí había uno que habíamos tocado Aquí está el otro Pero sí lo podemos poner aquí Sí, miren Aquí lo podemos poner Lo voy a dejar ahí Miren, el primer objeto Ah, claro Entonces, si funcionará Si ponemos todos los objetos ¿Realmente funciona esto? ¿Y se activa la máquina? No, miren Ahí le acabo de dar click Se debería activar la máquina igualmente Pero pues parece que no pasa nada Yo creo que hay que poner Todos los objetos entonces En orden Para que todo esto funcione Y aquí está Boris Encontramos a Boris En mini wall Increíble Ah, miren ¿Y este será el siguiente objeto? Puede ser Puede ser que sí Puede ser que no Y el Boris está aquí Compis Increíble ¿Y acá? ¿Qué hay? A ver, no puedo entrar Intentemos destruir esto igualmente Se supone que el creador del juego Está aquí detrás No, pero no se puede pasar No se puede pasar, amigos Y aquí en las cajas Pues no hay mucho que digamos Y claro Aquí debería estar la herramienta Junto a Boris Pero no la puedo tocar No podemos sacar la herramienta Y miren Aquí podemos dar la vuelta En este cubo no hay nada Aquí tampoco Así que pues nos vamos Ah, no, miren No me deja salir No podemos salir ¿Qué pedo? Nos encierran Ya no podemos movernos Así que voy a dar la vuelta Creo que aquí atrás Esto es lo último Que me falta poder revisar Ah, miren Ahí está un Bendy escondido Este es el Bendy ¿Lo encontramos? ¿Realmente encontramos al Bendy Aquí en Mini World? Ese es el Bendy ¿El Bendy real? ¿El Bendy oculto? Pues parece que sí Incluso se escucha El sonido del... De la tinta Se está moviendo por ahí La tinta, chicos Y bueno, aquí no hay nada Que digamos Y acá podemos poner Un proyector Podemos poner como una película Pero parece que no se ve El proyector Miren, ¿qué pasa si pinchamos esto? No, no me deja pincharlo, compas Yo creo que primero Hay que juntar todos los objetos Y ponerlos donde me lo pedían Pero como que hay pocos objetos Solo hay uno o dos Y nada más Así que bueno, compañeros Ese ha sido el nuevo mapa De Bendy and the Machine Ya falta el capítulo Ah, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Miren, chicos Algo hice Al activar la máquina de tinta Se abrió todo esto Chicos ¿What? Miren, esto es igual Que el capítulo número uno Se está llenando Tenemos que escapar entonces Y hay que caer por acá Hemos caído, chicos Hemos caído Y nos vamos al capítulo número dos Increíble Increíble No pensé que esto funcionara Ah, miren Tenemos que correr Y ponernos por acá Y aquí se supone Que subimos De vuelta Al capítulo Número dos Se supone, ¿no? Sí, miren Es igual Es igual, chicos Y aquí empieza El capítulo número dos Increíble Dice Te creador El creador Te ha mentido Y aquí hay otra caja De herramientas ¿Estará hecho el capítulo número dos? No, todavía no Ah, sí, sí ¿What? Está incluso la invocación Es la invocación En Mini World Del capítulo número dos De Bendy and the Ink Machine El inicio Ah, miren Y si podemos pasar No, pero parece que todavía No está hecho El capítulo número dos Compañeros De Mini World En Bendy and the Ink Machine Pero igualmente Está la zona de por allá Y las miniaturas Están aquí Como más grandes Está el board Y están las puertas Y todo eso Incluso aquí hay una Un lugar donde podemos escoger ¿Por qué pusieron la canción De Navidad? ¿Qué carajos? Y ahí hay un Bendy Y ahí hay unas cosas extrañas Bueno, con la canción de Navidad Vamos a dejar este capítulo, ¿no? Este mapa Y vamos a entrar a un Ovi Como siempre Acabo de entrar a un nuevo parkour El parkour de la maldad Se llamaba o algo así No sé De qué se tratará Pero bueno Yo voy a seguir avanzando Y a ver con qué nos encontramos Yo espero pasarme un Ovi Algún día de la vida Espero poder ganar Y ser feliz En Mini World Claro que sí Que siempre me estreso Finalmente termino muy estresado Así que voy a pasarme este mapa Y miren Está muy grande esto ¿Qué dices? A ver, bueno Voy a seguir derecho nada más ¿Y estos menes quiénes son? ¿Qué hacen estas personas aquí? ¿Pero qué dices? ¿Son enemigos? ¿Son malos? ¿Son buenos? No, creo que es por arriba No sé por dónde tengo que ir No, por acá no puedo entonces Tengo que ir por otro lado Parece que me tengo que meter dentro Ah, sí Para subir Ahí estamos Subiendo Subimos y subimos Y empieza el super o... No Muy bien Muy bien, chicos Bravo Bravo Voy a respirar con tranquilidad, chicos Esto siempre me pasa O sea Siempre terminamos estresados en este juego Ya, voy a seguir derecho Volamos Nada más Y me voy a quedar quieto No me voy a mover de aquí No me voy a mover de aquí Ok, perfecto Ahora sí que sí lo hemos logrado Hemos llegado hasta acá Vamos a morir A dormir, compas Ya, entonces Tenemos que saltar Supongo A estas maderas No Ok Pues no se puede No se puede saltar ahí Pero al menos estamos igualmente Ah, parecemos Ah, sí, sí puede Sí se puede Ok Muy bien Muy bien Muy bien, chicos Nos mantengo... ¡No! Pero iba al final ¿Por qué me tiene que costar tanto? Es muy difícil el MidiWorld, eh Es muy complicado Yo no sé cómo le hace la otra gente Para pasárselo tan rápido Y yo tan... No, tan no siempre muero ¿Cómo le hacen la persona para jugar esto? ¿Cómo le hacen? No puedo En serio, no paso de ahí Vamos, chicos Un link que Idego lo va a pasar Un link que Idego lo va a lograr Un link que Idego va a ser feliz 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 Es que ya empezamos mal Ya empezamos mal No No puedo pasar en la primera parte Imagínense Si no me puedo pasar esto Pues cómo es todo el lobby Pero qué dices Es imposible Aquí me quedo yo Miren, voy a hacerlo con paciencia, eh Con mucha Paciencia Vamos, es el último salto Bueno, bueno, bueno Es casi el último más complicado Por favor ¡Oh, lo logré, chicos! No me lo puedo creer Todo lo que me costó En serio que cuesta mucho Este MidiWorld Es tan complicado Es tan difícil esto, chicos Tan difícil Bueno, esto está un poco más junto Se supone que aquí sí Podría Pero no Tampoco Último salto Perfecto, lo logramos Ahora sí que sí Vamos durmiendo Y vamos pasando los hobbies Así es como a mí me gusta Vamos, aquí se supone Que hay que volar, ¿no? Sí, aquí volamos Pero ¿a dónde vamos? No puede ser Ah, ok Pero, pero ¿cómo le hago aquí? ¿What? No, no, no Esto no lo entiendo No sé, yo no sé Creo que por aquí sí hay que ir Sí, aquí nada más hay que saltar ¡No! Bueno, aquí hay una escalera ¿Qué menso que soy? Yo no miro bien las cosas Había una escalera al lado Y yo saltando por las partes más difíciles Te quito el menso O sea, aquí demostramos la novatacidad De degote bumisote Allá voy Allá voy Allá voy Agarrar el hilo, ¿eh? No es tan difícil Para cuando ya lo juegas mucho Cuando no sabes Ahí la cagas Y Dego la caga al final Siempre al final Ya voy a ir a lo loco A lo loco A lo loco A lo loco Que proazo Hemos ganado al parecer Hemos ganado No, pero es que ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer ahora, chicos? Que me voy a morir No sé qué hacer Ah, bueno, había que salir por acá A ver, o sea Esto es infinito Esto es infinito Y aquí, ¿qué pedo? ¿Cómo le hago? ¿Tengo que saltar por acá? ¿What? ¿Pero cómo tengo que hacer esto? Esto es imposible No sé qué hacer aquí La verdad no sé A ver, voy a correr a lo loco Voy a correr a lo loco A lo loco Ah, miren, miren, miren Sí, creo que tengo que Tengo que hacerlo así No, tengo que irme por los bordes No, ya no puedo, chicos Ahí está Hemos quedado, igual Llegamos lejos Llegamos lejos En este hobby Y además vimos Vimos el mapa Dependiendo de Inmachín Digote Umisute Lo ha hecho Así que un buen like Para más mini-world Recuerden mínimo 7000 likes Y nos vemos, chicos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!